Gracias, Amado. Gracias a Francis y a todo el equipo de producción. Miren, para el día de hoy, comentar lo que está sucediendo, por lo menos en San Francisco de Macorís, no sé si en otras partes del país está sucediendo lo mismo, pero en el día de ayer pudimos observar que el tránsito en la ciudad de San Francisco está caótico. La verdad es que pasar cinco o seis esquinas en el centro de la ciudad implica en estos últimos días 40 minutos. Yo me sorprendí ayer que llegar de mi casa al banco de reservas me tomó 40 minutos. Histórico. A lo que te toma tres, cuatro minutos, ayer me tomó 40 minutos. Esta imagen que ustedes están viendo es de una vía, es la salida a Santo Domingo, ¿verdad? Y aquí había, se estaba un tanto fluido, esta es la calle Colón, esta es la Salcedo, y aparentemente hay una situación que se está dando y que no la hemos identificado. Yo quiero invitar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el encargado de tránsito. Planeamiento Urbano también creo que tiene participación en esto, ¿verdad, Francis? ¿Cómo es? Planeamiento Urbano también tiene participación. No, el departamento de tránsito es el departamento creado para esos fines. Bien. Entonces, con relación a esto, yo creo que debemos de manera integral estudiar este tema. Sí. ¿Qué es lo que está provocando en San Francisco de Macorís estos entaponamientos? ¿Será que hay más vehículos y no han salido los viejos? Esa puede ser una posibilidad. Ayer vi que, por ejemplo, el banco VHD que está en las afueras, en la salida, también está provocando el mismo problema del banco de reserva. Pero en el banco de reserva había un miembro de la DGC que estaba colocando los vehículos que iban a entrar al cajero, lo estaba colocando sobre la acera, una acera ancha que está frente al banco o algo. Y ahí, por lo menos, paliaba un poco la situación. Solamente obstaculizaba el tránsito, el vehículo que estaba en espera de entrar al carril para ir al cajero. Por lo menos eso palió un poco la situación. Mira. Pero como quiera, hay una situación. Hay una dificultad que uno se hace la pregunta, si es que ha aumentado, si es que... Pero hay otra parte que tradicionalmente... Ponle la imagen, muchachos. O no sé si ya estamos trabajando todos, pero pareciera que aquí el momento del periodo de trabajo, de laboral, andamos todos en la calle. Hay personas que están trabajando virtual y a la vez aprovechan y se van a caminar en la calle. Y eso también crea una carga. ¿Qué es lo que yo creo? Que el municipio debe abocarse al estudio del problema, a identificar el problema para entonces buscar una solución. Si ciertamente es el parque vehicular que aún se ha aumentado y más gente en vehículos y menos espacio, entonces tenemos que buscar una solución a eso. Si es el espacio, por ejemplo, de algunos supermercados, algunas instituciones que tienen sus parqueos, las entradas que están provocando algún tipo de situación, tenemos que estudiarlo y ver cuál es la solución que le vamos a buscar. Porque va a llegar un momento en que no vamos a poder aguantar esto. Lo que está sucediendo en San Francisco realmente es caótico y yo no lo había vivido eso. Precisamente ayer le dije que me tomó casi 40 minutos llegar de mi casa. Estamos hablando de tal vez cinco o seis esquinas. ¿Qué es esto? Y entonces me di cuenta que hay un problema que se está incrementando y que creo que el municipio debe buscarle solución. Pero claro, de manera integral estudiándolo. Por otro lado, con relación a lo que hablábamos esta mañana del caso de las mujeres que son mujeres y hombres, que son víctimas de violencia o que por lo menos denuncian violencia, nosotros hace tiempo que venimos haciendo un planteamiento sobre el estudio integral de este tema. Nosotros le hemos puesto, de nuestro punto de vista, un nombre diferente al que se utiliza el feminicidio. Amado nos dice que tenemos que sentarnos para evaluar ese término. Yo estoy totalmente de acuerdo y abierto. Y eso es lo que quisiera, que mucha gente se sume a esto para ver si le buscamos una solución. Ya que nadie está haciendo nada, que alguien se invente algo. Entonces, claro. Entonces, con relación a eso, nosotros hemos entendido que más que feminicidios, lo que se está dando en la República Dominicana y en gran parte de América Latina son pasionicidios. Es decir, una acción violenta motivada por una relación pasional. Y cuando usted lo estudia de manera integral, quitando todas las pasiones, usted se va a dar cuenta que siempre que hay una mujer o un hombre muerto por ese tipo, a lo que aquí le llaman feminicidio, hay un factor, un común denominador, que es la relación. Uno de los dos estaba enamorado del otro o ambos tenían algún tipo de relación. Entonces, por ahí debe comenzar el estudio del tema. Yo he planteado que hay dos tipos de pasionicidas. Ya luego le cambiaremos el nombre, Amado, tranquilo. Hay dos tipos de pasionicidas de acuerdo a lo que yo he podido observar. Uno, que es el inseguro. Este es posesivo, celoso, inseguro, de baja autoestima o de autoestima negativa, como dicen los psicólogos que es el término correcto. Es decir, usted ve que es una persona a lo que la gente llamaría de manera normal depresivo, ¿verdad? Calladito, inseguro, que le da miedo a que su pareja lo deje y que si su pareja lo deja, entiende que su mundo se acabó. Por eso es que reacciona y dice, bueno, ya esta mujer me va a dejar o me dejó. Mi mundo se acabó, mi mundo se derrumba, mi vida se acabó aquí. La voy a matar y me mato yo. Por eso ustedes ven que en un gran porcentaje ellos matan y se matan. O ellos matan y se quedan en el lugar porque le da trepito que le canten 50 años, porque ya realmente ellos consiguieron la gratificación que buscaban psicológicamente, que era dañar a la persona a la que ellos realmente aman. Fíjense ustedes qué complicado es este tema, que ellos están dañando a alguien a quien ellos realmente en el fondo no quieren dañar, pero que la dañan o lo dañan porque se está alejando de esa persona. Ese es el inseguro, pero hay otro que es el machista. Yo le digo machista por ponerle un nombre o egocéntrico, como usted quiera. Este es el que es dueño de la cosa. Esa mujer es mía y no puede ser de nadie más porque yo soy aquí el pato macho y si no está conmigo no va a estar con nadie más, entonces la mato. O lo que le hicieron a Yokairi. No está conmigo, o le tiró una cuestión para desfigurarla. Ese es aquel que se cree dueño de la cosa. Es totalmente diferente. Fíjense ustedes que aquel lo hace porque se siente inseguro, porque entiende que su mundo se acabó, porque él entiende que no tiene la capacidad de buscarse a otra persona que lo haga feliz, de crear otra familia, de seguir otro camino. Este no. Esto lo hace a sabienda de que le va a hacer un daño para que ella no pueda estar con otro. Este es totalmente diferente. Pero al fin y al cabo hay un común denominador. Es por la relación, es por la pasión que siente o la relación amorosa, como usted quiera llamarlo, que hay entre ellos. Y entonces eso es lo que tenemos que estudiar de manera profunda para poder buscarle una solución. ¿Qué yo creo? Que hay que crear un perfil tanto del denunciado, porque no podemos decir agresor hasta que no se comete el hecho, del denunciado como la denunciante. Es decir, al denunciado, el posible agresor, le vamos a estudiar su historia familiar. ¿De dónde viene? ¿De quién es hijo? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo se crió? ¿Cómo se desarrolló? Y desde eso nosotros vamos creando un historial de vida de esa persona y su perfil. Luego entonces estudiamos cómo actúa él. ¿Cuáles son los rasgos característicos que él muestra dentro de su conducta? Ojo, no estoy hablando de rasgos físicos, sino de su conducta. ¿Cómo se comporta? ¿Es posesivo? ¿Es celoso? ¿Es violento? ¿Es inseguro? ¿Tiene autoestima negativa o baja autoestima? Entonces encuadra dentro de lo que yo considero que es un perfil. Yo no soy psiquiatra, ni soy psicólogo. Pero eso es lo que quisiera que los psicólogos nos ayuden con esta teoría. Y entonces, si te encaja dentro de eso, entonces tú vienes y lo buscas. Venga acá y lo trabajas. Sea con, porque tampoco hay que trancarlo en una cárcel, es que esa persona está enferma. Regálame 30 segundos Israel para concluir. Esa persona está enferma, entonces tú lo sacas de la sociedad y lo trabajas con terapia hasta que le hagas entender que está equivocado, lo sanas. Y entonces cuando ya tú lo veas que está normal, vuelve y lo introduce a la sociedad. Y si tú ves que no es sana, no lo introduzca a la sociedad. Déjalo guardado con tratamiento. Lamentablemente, así es como esto debe funcionar. Y naturalmente también estudiar a la víctima, a la denunciada que se podría convertir en víctima. ¿Cuál es su historial? Y una vez tú lo confrontas a los dos perfiles, te vas a dar cuenta qué potencial hay de que uno ataque al otro o de que el otro busque que el otro lo ataque, porque esa es otra. Hay también personas que le gusta ser atacado, los masoquistas, que le gusta que le den golpes, que le gusta eso, que le gusta vivir bajo ese ambiente de detención y de golpes. Entonces, con esos perfiles, la comunidad lo puede identificar y la sociedad lo trabaja desde antes, de manera preventiva. Y así no evitamos el disparate ese de ponerle un seguridad a cada persona que esté denunciando amenaza. Bien, gracias, Yerjan, la antigua, por su comentario. Nosotros vamos a la pausa, mis amigos. Cuando regresemos hay más contenido de nuestro programa de mañana. No se vayan, todavía queda más. De mañana.